Hola, buenas noches. Hoy arrancamos el programa de una manera distinta porque recién en América Noticias habrán visto la denuncia judicial contra Marley. Está Pablo Ponzón en el noticiero con nosotros para ampliarnos el tema. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Hola. Contame un poco cómo llega esta denuncia y de qué se trata. Bueno, esta es una denuncia realizada hace pocos días. Tuvimos acceso nosotros en el día de hoy, Ángela, a esto que aparece acá y que realmente es muy fuerte y que vamos a ir tratando de contarte. Este es un hombre de 45 años que vive en los Estados Unidos. Es un hombre que es voluntario en la Cruz Roja y que además ayuda a chicos vulnerables, víctimas de abuso sexual y trata de personas. O sea, una persona que lucha contra la pedofilia. En ese marco y a partir de las denuncias que empezaron a trascender durante el caso de Jay Mamón, ustedes recuerdan, empezó a haber un revuelo y se empezó a hablar de denuncias que finalmente no se efectivizaban en la justicia. Esto es otra cosa. Eso que sucedió con Jay Mamón y ese rumrum que había despertó a una persona que venía sufriendo desde hace tantos años por lo que asegura, sufrió justamente junto a esta persona que nosotros conocemos como Marley. Si quieren podemos empezar a recorrer esta denuncia en la que empieza a explicar Adrián Alfredo Molina, que nació en 1979, que conoció a Marley cuando tenía 17 años y comenta que a mediados del año 90, de la década, perdón, de los 90, el padre había adquirido una computadora la cual lo introdujo en el mundo de la navegación de páginas web. En esas cosas, a principios del año 1996, conocí a una persona que se identificó con el alias el cual utilizaba como correo electrónico, aparece un correo electrónico, ocultando su verdadera identidad manifestando que se parecía al actor Hugh Grant con el cual por un par de meses tuve comunicación solo por esta vía es decir, acá no había Facebook, acá no había Instagram, no había nada de todo eso comenzando una relación de carácter amistosa donde me interrogaba por mi vida mis cosas y le contaba sobre mi familia entre muchas otras a quien llegué a confiar cosas que nadie sabía cosas que nadie sabía para ese momento yo no tenía definida mi orientación sexual esta persona es casi 10 años mayor que yo que por un largo tiempo logró mi amistad me enviaba correos electrónicos diariamente incluso en sus viajes al exterior esta comunicación a diario duró un par de meses sin nunca habernos visto ni escuchado la voz en ese entonces no se utilizaban intercambios fotográficos en una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley generando la duda si era o no si bien no lo afirmó me había contado que trabajaba en una compañía de producción de espectáculos ello fue después de un tiempo de comunicación y antes de finalmente conocernos al cabo de un tiempo me citó en una esquina en la zona de Palermo donde nos conocimos personalmente para ese entonces él ya había transformado ya se había transformado en un amigo en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida en esa ocasión me subió a su automóvil en el área de la avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la zona norte en el Gran Buenos Aires durante ese trayecto intentó agarrarme la mano lo cual rechacé en ese primer encuentro en su casa trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales pero yo me negué lo cual me dio mucha vergüenza y culpa así empieza la denuncia de un hombre hoy de 45 años que al final va a decir cuánto sufrió y cómo le ha cambiado la vida esto que nos está denunciando públicamente en el día de hoy que por lo que cuenta en esta denuncia vive en Miami y vino especialmente para formular la querella ¿no? así es así es estuvo hasta hace unos días acá en Buenos Aires entiendo yo que ha regresado a los Estados Unidos donde termina radicándose después de escuchar todo esto termina radicándose para correrse y alejarse de este hombre que nosotros hoy conocemos como Marley ahora vamos a seguir contando esta denuncia que presentó recién América Noticias en exclusiva porque muchos habló de este tema como bien decía Pablo hace un rato cuando apareció el tema de Jay Mamón con Lucas Benvenuto y todo lo que pasó alrededor y se insinuaba el nombre de Marley todo el tiempo después vamos a ver la nota que hicimos con Marley y le preguntamos por estos rumores y que pasaba si había denuncias judiciales eso ahora lo vamos a ver en un ratito pero también informar que Telefe está por emitir un comunicado porque obviamente Alejandro es conductor de ese canal es la imagen de ese canal hace muchísimos años varias décadas y hoy está en pantalla con uno de los programas principales de ese canal esta persona que hace la denuncia que contaba Pablo recién se presenta en sus redes sociales como educador especialista en trauma y ayuda en todo el área de la salud mental referido a estos temas durante la denuncia él va a relatar como él se encuentra con este mundo donde empieza a ayudar pero bueno no quiero adelantarles y quiero continuar con la información concreta que aparece en esta denuncia continuamos continúa entonces el denunciante Adrián Alfredo Molina yo en ese momento era un adolescente muy introvertido tímido tenía solo una amiga a quien le conté algunas confidencias esa manipulación y mi madurez me llevaron a acceder a tener relaciones sexuales con él él me buscaba estaba en la esquina acordada previamente y me llevaba a su casa donde comíamos y teníamos relaciones sexuales esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de 3 años en el más absoluto secreto tiempo después tomé conciencia que la relación fue meramente sexual limitada a las 4 paredes de su casa excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires incluso cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en la planta baja porque nos podía ver una vecina a través de un ventanal y si salíamos a la piscina en el jardín siempre teníamos que estar alejados incluso para evitar que sobre los paredones puedan acercarse fotógrafos durante todo este tiempo me distancié de mi familia y amigos cambié de carrera asumí el rol de su protector asumí el rol de su protector pero en realidad fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi anormal desarrollo psicosexual en varias ocasiones proponía juegos sexuales con la utilización de juguetes y me obligó a ingerir ciertas drogas vendando mis ojos entre otras perversiones yo nunca había usado drogas en una ocasión en la planta alta de la casa Alejandro colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se llama popper la sustancia ingresó en mis fosas nasales me hizo hervir la cabeza la nariz la garganta los ojos esto pasó mientras él intentaba convencerme de tener sexo en la bañera jacuzzi me sentía tan mal que me descompuse y mareado perdí el equilibrio y la conciencia lo único que recuerdo antes de perder la conciencia es a él tratando de levantar mi cuerpo de la bañera y luego recuerdo estar en su cama en su casa Alejandro tenía debajo de la cama una colección de objetos objetos sexuales yo no sabía que eran hasta que él me pidió que me los introdujera lo que sin dudas corrompió mi normal desenvolvimiento y desarrollo sexual en la adolescencia recuerdo que le gustaba utilizar sustancias comestibles para las relaciones sexuales que compraba en sus viajes al exterior con diversos sabores y consistencias que colocaba en mi órgano sexual jugaba con una pluma para hacerme cosquillas tenía una venda que me tapaba los ojos también siempre utilizaba aceites sexuales eso iba variando según sus gustos y necesidades Alejandro gradualmente iba aumentando sus deseos y sus perversiones mayormente él quería ser penetrado y hacerme sexo oral eso fue la dinámica en la mayor parte de la relación en ocasiones Marley tenía el deseo de orinarme perdón estoy leyendo textual de la causa y pretendía que yo bebiera su orina lo cual me daba mucha vergüenza y asco recuerdo en una ocasión bajar en su casa luego de tener sexo mientras él se quedó arriba y vi en la pantalla de su computadora que había múltiples conversaciones con otros hombres me insistía ocasionalmente para realizar tríos o sexo grupal pero a eso nunca accedí porque me hacía sentir culpable aunque me hacía sentir culpable por negarme a ello durante estos años él buscaba mostrarse en relaciones heterosexuales con personas del ambiente como Rocío Marengo y Carolina Pereditti que le hacían de pantalla a su condición homosexual tenía obsesión por tener hijos quería buscar una relación con una mujer para que le dieran hijos a cambio de mi silencio y complacencia me regalaba entradas para conciertos y eventos de espectáculos pero siempre me hacía sentir culpable con su manipulación y su destrato en una ocasión en mi primera visita a los Estados Unidos yo estaba en un hotel de la habitación con la habitación y baño compartido él insistió en ingresar a mi habitación y cuando lo logró me obligó a sentarme en su cama me abrió los pantalones e introdujo su miembro en mi boca sosteniendo mi cabeza hasta que finalmente eyaculó ahí ya comprendí que estaba ahora más allá de todos los detalles que son muchos y es un poco extenso de leer porque miren todas las páginas que tenemos acá ¿cómo continúa esto? continúa con una situación en la que él se retira de los Estados Unidos separándose de esta relación tóxica él le paga un pasaje y de alguna manera continúa comprando el silencio esto es lo que dice acá va a decir también que finalmente después de tres años esa relación se terminó que esporádicamente en algún momento se veía y que después en el desarrollo de su adultez y empezar a relacionarse con víctimas de la explotación sexual y la pedofilia él se da cuenta de lo que le había sucedido a él y cómo había trastornado su desarrollo psicosexual hasta el día de hoy en su adultez y frente a las denuncias realizadas tiempo atrás en lo que en lo que aparecieron algunas denuncias y algunos rumores decidió hablar y contar todo lo que le pasó y pide encarecidamente un juicio por la verdad para dilucidar esta situación y poder cerrar el círculo de sufrimiento que dice este hombre haber sufrido en su relación en casos anteriores hablamos del juicio por la verdad que lo tiene que pedir en este caso la víctima y llevarlo adelante que es lo que está haciendo porque está extinguida la causa por el paso del tiempo dicen algunos y la forma de comprobar todo esto él habla también de lo que le ocurre como bien decía Pablo antes dice me sentí usado su abuso me llevó a la decisión de irme del país radicándome en Estados Unidos le dije que no soportaba más ya que era una relación abusiva emocionalmente el dolor de no ser reconocido pesaba sobre mí en esta relación que teníamos bueno en cuenta que le consiguió un pasaje de avión bla 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 a cambio de que nunca cuente nada que le mandaba mensajes y otros detalles Marley viajaba cada tanto a Miami donde nos veíamos y nos frecuentamos con suerte de amigos con derecho yo ahí ya era mayor de edad y todo seguía igual yo no podía ver ni darme cuenta de lo que hacía sobre mí evidentemente como en otros casos el abuso se detecta mucho después en general la persona abusada y esto lo hablo muy en general no detecta en el acto y esto lo hemos tratado un millón de veces acá con todo tipo de violencias las sexuales las psicológicas las económicas hemos visto decenas y decenas de casos así que bueno esto es en principio lo que tenemos en un ratito Telefe sacaría un comunicado y vamos a ver cómo avanza en lo judicial también cómo se expresa Marley al respecto porque todas las veces que le hemos preguntado dijo no hay ninguna denuncia dijo que estaba al tanto de los rumores pero por ahora no hizo una declaración fuerte ni contundente ni detallada de los rumores que hubo hasta ahora esto ya no es un rumor si es una denuncia que se presentó ante un juez está firmada con nombre apellido no son las situaciones anteriores solicita de ser tenido en cuenta como creyente y juicio de determinación por la verdad así se llama técnicamente lo que está presentado en la justicia que están todas las fojas los números de expedientes y bla 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 vamos a ver cómo continúa Pablo tiene que volver al noticiero gracias Pablo por venir sumo algo más solicitó que se le realicen pericias psiquiátricas y psicológicas claro es lo habitual en estos casos si es como parte de las dirigencias probatorias claramente a cargo del cuerpo médico forense seguramente para confirmar su verdad claro gracias por venir Pablo gracias a la gente de América Noticias que lo dejó a Pablo venir a detallar todo este caso que estábamos viendo recién en el noticiero del canal y obviamente vamos a esperar a ver que comunica Telefe que dice Marley también porque más allá del canal tiene que hablar porque el acusado es él nada tiene que ver la emisora en este caso pero la emisora también tiene que hacer un comunicado como pasó en otras cuestiones algunas de esta índole y otras con algunos casos que afectaron a la imagen del canal vamos a ver cómo continúa porque además en pocos días está el Martín Fierro también en donde Marley iba a ser parte no sé si irá ahora con esto sin la explicación entonces la enisora es el marzo est mio es es si